El frío y la nieve son algunas de las características principales de la ciudad de San Carlos de Bariloche y gran parte de la población las padece. Mediante un taller del programa Emprender del Ministerio de Desarrollo Social de Río Negro, un grupo de mujeres aprendió la técnica del Tetra Pak que ayuda a revestir y abrigar sus casas. El proyecto en estos momentos incluye 12 viviendas. Este taller le enseña a la mujer que por ahí para ciertas cosas puede hacerlo sola, no necesita. Por ahí para un electricista necesitamos alguien que esté especializado, colocar el gas por ahí para el agua, podemos aprender. Pero en esto básicamente que es revestir tu casa para que cuando recibas el plan calor te dure, porque también se beneficia en el sentido de que reparten leña. La leña al no perder calor dura mucho más tiempo. La garrafa social. Hay un montón de planes para ayudar a personas que tienen una casita humilde y al no estar bien abrigada la casa se pierde o dura menos el recurso. A pesar del frío y la lluvia, trabajan para mejorar la vida de las familias más vulnerables de Bariloche. Natalia es quien hoy brinda del taller y nos cuenta su experiencia. En realidad la idea fue de otra persona, de un chico que se llama Rodrigo, que fue el primero que dio al taller. Yo fui la que asistí, fue una de las primeras. Revistí mi casa con cajas de leche. Y bueno, hoy lo que nosotros hacemos es placas de cajas. Debemos a ver qué persona lo necesita. Por ejemplo, hoy en el curso hay dos, tres mujeres que lo necesitan. Nosotros lo que hacemos es armar las placas y ver cuál de las compañeras más lo necesita. En este caso hoy tenemos que terminar una de las viviendas, pero ya llevamos la mitad de la casa revestida con las cajas de leche. Natalia es un ejemplo para el resto. Cuando vieron todos que Nati realmente en una semana ella logró revestir su casa porque se había quedado sin alquiler y tenía que ir sí o sí ahí, o era ir a la casilla toda abierta o cerrarla. Ella estaba bajo programa del SAT. Nosotros lo que hicimos fue mostrar la experiencia de ella y eso hizo que se sumaran un montón de mujeres. Igual tenemos dos que son voluntarias, que no necesitan, pero quieren ayudar, que nos parece súper valedero. Y nosotros este año lo que hicimos fue hacer un acuerdo con las personas que ingresan al taller si tienen que participar por lo menos de revestimiento de tres casas. Es súper importante eso porque habla del grupo, habla del cooperativismo y la solidaridad. O sea, no es que revisto mi casa, no preparo más material y me voy, no. En esta época invernal se aprovecha para acopiar material y luego en primavera comenzar con el revestimiento, teniendo en cuenta que una pared de 2x3 lleva 250 cajas de tetrapack. Nosotros hacemos las recorridas, hay chicas que juntan las cajas de tetra y sí, realmente es como dicen, algunos lo tiran a la basura, pero a nosotros nos sirve para poder hacer el tema de ayudar a las casas que tengan un aislamiento mejor, para que no le pase el frío en invierno y todo eso. Hemos ayudado a una chica que realmente le pasaba todo el frío en su casa y ahora nos dimos cuenta que ella está abrigadita, el invierno la puedo pasar lindo. Estamos yendo para la casa de Graciela, que es una de las beneficiarias, una de las chicas que pudo abrigar su casa con los tetrapack. Vamos a conocer su experiencia y a ver cómo le cambió la vida. Y el primer cambio que noté yo fue la entrada de humedad que había cuando llovía, nevaba, en las paredes se me mojaban y ahora ya no se mojan, no te entra el viento, que en parte es que la pared queda media, la madera sería el tirante que queda media despegado de la otra pared y se le entra la humedad. Muchas veces no lo hacés porque no tenés la entrada económica como para pagar un buen trabajo, como sería, pero está muy bueno porque esto es algo que lo podés poner en la pared, adentro de la pared, o forrar después con seidi si se puede, alguna forma para que no, si no te gusta así como queda plateado, porque queda plateada la casa. Hay gente que la pasa mal a Camariloche y realmente que por ahí estas cosas que se cedió y la posibilidad de mí también de poderla conocer está hermoso, saber que el día de mañana con algo me puedo defender, porque por ahí encuentro alguna gente que necesita que ayuda y vos podés enseñarle, decirle, mirá, juntemos esto, hacemos, es como mucho, hay que tener mucha, ponerse en el zapato de mucha gente igual a veces. El frío es una de las cosas más feas que puede llegar a sentir un ser humano, digo yo, porque que te falta la comida y tener frío es algo muy feo. Para mí yo no me gusta sentir frío, las veces que lo hago que siento que tengo frío es porque ando en la calle, pero trata siempre de evitar y buscar la forma de no sentir el frío.